Se ha olvidado en su pelo y en su blanco Y por si él volviera no se puede equivocar No van a estar juntos y me caigo otra vez, güey ¿Cómo dicen? Los canlejos le mordían Su romaje, su tristeza y su ilusión Ya no me voy a caer Y dejanse enamorar ¡Venga, verga, otra vez!